¿Cuánto es correspondiente? ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y qué? Yo bastante sancocho pago que he hecho y con las plumas hago un plumero ¿Y tú crees que haciendo sancochos te vas a ganar respeto a esta gente? Sí ¿Ah, sí? Sí, yo sí, yo sí, como una caimana Y si me muestran los dientes pues yo pelo por los colmillos, ¿sabe qué? La primera lección me la dio usted Y con bastante sufrimiento y bastantes lágrimas la entendí Y se me quedó grabada en la memoria Ustedes las mujeres siempre explotan con algo que uno no se imagina ¿De qué lección estás hablando? Ah, ahora sí la quieres saber, la quieres saber Que nunca debes haber creído en tus palabras, en esas promesas de amor eterno Yo nunca quise engañarte Yo me acerqué a ti con la verdad Ah, sí, pero fuiste rapidito y te casaste con aquella que está allá adentro Pero tú hiciste lo mismo y te casaste rapidito con Erasmo Yo sé que detrás de ese matrimonio hay algo Y no me voy a quedar tranquilo hasta que averigué esta pregunta ¿Cómo me vas a decir que la piscina era rectangular Si quedamos en que las elixis son las más apropiadas? Sí, pero entonces, ¿cómo va a quedar el estacionamiento al lado de los jardines? Ah, tú ves, eso ya es pelón del arquitecto Ah, tú no puedes controlar a un arquitecto Si tú no puedes controlar a un arquitecto, entonces dime tú cómo puedes llevar a cabo todo el proyecto ¿Qué pasa, Hugo? ¿Me estás llamando inecto? Mira, tú no estás molesto por los planos Tú nos viste, ¿verdad? Eso es lo que pasa Bueno, mira, disculpa, lo siento Es que Rebeca me pone mal, me enferma Esa mujer está demasiado buena Sí Pero, esta casa se respeta ¿Qué hubiese pasado si Rosalena viene y los descubre? Además, yo no pienso ser el celestino de ustedes dos Se respeta la casa y respetas a tu novia Está bien Discúlpame, Hugo Te prometo que no va a volver a suceder Eso sí Por favor, guárdame el secreto con Leonora Si esa mujer se entera, me mata Mira, Marcelo, yo mejor me voy No vamos a seguir con este picoteo, mi hijo Está claro que ninguno de los dos fue honesto Pero yo no quise herirte No quise engañarte Las circunstancias me obligaron a tomar decisiones Pero fue para protegerte Ay, sí, por favor, usted está peor que un yerbatero Para cada rama tiene un cuento No es ningún cuento, no estoy jugando, Gélica No quise engañarte En cambio, tú sí Porque está claro que Lo que quería hacer era casarte con un hombre rico Ah, pues El hombre nunca es culpable cuando la mujer se resuelve Pues sí, me casé Y el hombre me salió millonario ¡Suerte que tiene una! Suerte Claro, como no pudiste conmigo Entonces te fuiste a casar con Erasmo ¿Sabes una cosa? Tu hermana tenía razón Resultaste ser una interesada Una... Una colillera Póngale freno a su boca, Marcelo No váyase que además encuentre un cura Que le absuelva ese pecado Lo de la metelería era una excusa Estaba preocupada por ti, Roselena ¿Te sucedió eso antes? ¿De qué estás hablando, Rebeca? No te hagas la loca conmigo, Roselena Que yo sé que Hugo te dio una paliza Tú no sabes que eso es un delito Que la próxima vez podría matarte Ay, por favor, Rebeca ¿Cómo se te ocurre? Ay, pero por Dios, Roselena Tú no lees la prensa, chica ¿Tú sabes cuántas mujeres mueren por violencia familiar? Mira, Rebeca Nosotros somos una familia ejempla Con clase, decente Yo no sé de dónde sacas tú tantas cosas Lo que yo no entiendo Es como un simple anillo puede tallarte la boca Si tú quieres yo te acompaño a la comisaría Pero hay que denunciar a Hugo Que todo el mundo se entere de que es un desgraciado, Roselena Rebeca, la esposa de Hugo soy yo Si lo conocieras de verdad Sabrías que él es incapaz de hacer nada de eso Le soné la cara porque se lo merecía Y no quiero oírle repetir Que yo soy una tracalera Una mentirosa o una colillera Porque yo soy una mujer honesta Honesta Honesto es el amor que yo te di Que dejé a mi familia por ti ¿Te acuerdas? Que te prometí que iba a regresar ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? No quisiste esperarme Ay, por favor, no me vengas con ese cuento Que bastante me ofendió cuando usted se casó Y por malas informaciones que todo este cuento se enredó también Te casaste con Erasmo Cuando se suponía que me amabas a mí Te entregaste a él Y hasta un hijo le vas a dar ¿Y tú? Que se supone que me amabas a mí Y te casaste con la guacamaya esa Estamos iguales Y no me mires así Que te me hago el guarajo No debiste casarte nunca con Erasmo Y mucho menos venir para acá Era algo que tenía que hacer Me arriesgué y me casé Ay, sí Una campesina en la casa de los del Ávila ¡Ay, foo! Huele mal Pues se la van a tener que calar Pues aquí te vamos a ver todos los días Perfecto Pues nos aburriremos de vernos Pero yo me quedo aquí Porque lo que es mío Yo no me lo dejo quitar Ay, mi niña Así es como me gusta verte Feliz, contenta Cuéntame qué pasó, mi niña Todo y nada Bueno, que ya quiero decir Que ya me decidí Ya, ya sé quién va a ser el hombre de mi vida El que me va a acompañar por el resto de mi vida Ya sé, ya sé quién es Porque él me va a proteger Porque me va a cuidar Porque va a estar conmigo Ay, mi amor ¿Y quién es el afortunado, mi niña? Pero, ¿quién más? No sé, Toribio Ay, mi Tori Tan bello Es que Él es así Con un sanguchote con todo Él es así Mi hamburguesa de carrito Que se le sale la salsa por todos lados Y la carne No le cabe en el pan Es que si lo vieras Es tan provocativo Tan bello Tan soñado Es que ni te imaginan Pero bueno, mi niña Entonces me imagino Que lo de la barriga de trapo Y lo del embarazo de mentira Ya no va ¿Cómo eres tú? Hay conflicto contigo, vale ¿Por qué me tienes que cortar la nota así? Chama Yo estoy así lo más emocionada Y tú vienes a irme Entonces me vuelves a la realidad ¡Qué fastidio! Bueno Vamos a hacer una cosa, mi niña Yo te apoyo tu decisión Y te la respeto también Pero o es una cosa O es la otra ¿Cuándo vas a hablar con Juan María? Ay, que tú Ay, ay, ay Ay, pero qué presión, vale ¿Qué es lo que estás diciendo, Angélica? Que me vengo para esta casa A vivir con mi esposo Yo no le veo nada de malo a eso Ay, pero ¿cómo que no? Es que tú no te has visto en un espejo Esto no es una pensión Te lo estoy diciendo por tu bien Tú no tienes nada que ver Con nosotros ni con esta casa Ay, pues mi esposo No dice lo mismo Además Yo por ser veguera No, no veo Porque no me puedo sentar En la misma mesa que usted Ay, por Dios Niña, no me malinterpretes No es eso lo que quise decir ¿Verdad, Marcelo? Lo que pasa es que no quiero Que te sientas mal Cuando no sepas Cómo comer, por ejemplo Cuando no sepas qué decir O, por ejemplo Cuando no sepas Qué ponerte en una fiesta Esos detallitos, nada más Angélica Esas cosas llevan tiempo ¿Por qué tú no te quedas en el hotel Que es bien bonito Y nadie se mete contigo? Ajá Brutas son las gallinas Y saben contar sus pollos Angélica, aparte Quieres aprender tantas cosas Y cuando vuelvas al campo No te van a servir para nada Mire, señora Nati Y... Tú, mija Que siempre se me olvida el nombre A mí por un cubierto Y por un trapo No se me va a quitar el sueño Yo me quedo Y aprendo Ah, los dejé mudos, ¿verdad? Olga, por favor Yo confiaba en Angélica Porque tenía que ir a contarle a Marcelo Si quedamos que era un secreto, Olga Pero bueno, señora No es por defenderla Pero usted sabe cómo es ella Ella es así como desbocada Pues como una potra salvaje, ¿no? Y bueno Cuando a ella se le mete algo en la cabeza No, de ahí me quien la saque Lo que te falta por ver, Erasmo Porque ella engañó a Marcelo contigo Bueno, ahora aguántate Que te engañe a ti con él Angélica ¿Qué pasó? Corina, mi hermanita Ay, qué bueno que estás bien Enterita, completita No hubiera tanta preocupación para nada, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí con nosotros Ay, si no te lo crees ni tú misma Hipócrita El animalito ya empezó a sacar sus pezuñas Es que esa con sus caritas yo no fui Es toda una limaña Sí, la muchacha es de temer Habla con nosotros como si fuéramos sus iguales No le asusta nada Pues aquí te vamos a ver todos los días Perfecto Pues nos aburriremos de vernos Pero yo me quedo aquí Porque lo que es mío yo no me lo dejo quitar Pero bueno, Marcelo ¿Y por qué tanto silencio? No estarás pensando en lo de la mudanza, ¿verdad? Después que escuchaste que ella Se viene a vivir para acá con su marido Tienes razón No iremos a ninguna parte Yo creo que esto lo planeó Erasmo Todo con Angélica Y tenemos que estar muy pendientes Acuérdate que él es el heredero Y no puede darse un centavo No sé, mamá, no sé A Erasmo no le importa el dinero No quiere despojar a nadie de nada Pero si le interesa algo Lo está planificando con Angélica Será burlarse de nosotros Porque ahora con esa nueva filosofía Neobudista cristiana O qué sé yo Que tiene Erasmo A lo mejor lo que quiere Que la campesina nos dé lecciones de vida Será eso Ay, pero tan loco Este Erasmo No, 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 no Yo no creo ese cuento Para mí que ella Lo está engatusando Para quitarle la fortuna A mí eso me parece más sensato Fíjate Quería casarse contigo Y no pudo Y entonces se casó con Erasmo Nati Ni se te ocurra ayudar a esa mujer Porque se agarra vuelo Es que no va a existir nadie En este mundo que la detenga No, no te preocupes Yo sé lo que tengo que hacer Y bueno Me voy a tomar una pastilla Porque me duele la cabeza Permiso ¿Y por qué estás tan callado Y tan pensativo? Yo te vi hablando con ella Vi que te volteaste Porque tenías los ojos aguados ¿Hablaste con Marcelo? Sí ¿Le dijiste que ibas a tener un hijo de él? ¿Te atreviste a decírselo? No, no pude No pude, vieja No pude No se lo dije, Erasmo Porque Ay, bueno Te prometo que de verdad No, no se lo voy a decir Ahora sí te lo prometo De verdad ¿Qué pasó, Angélica? Bueno, que Que ese Marcelo De quien yo me enamoré Me lo cambiaron por otro, ¿ves? Y a este que yo tenía enfrente No me iba a creer Ni el padre nuestro Entonces preferí Trágame mi amor Mi secreto Y todo lo demás Ay, ya te vas a poner a trabajar Para no pensar en el problema Tan grave que tenemos Para no reconocer Que te sigue gustando la agraria Perdón que me decías, Malena Malena, el hotel no anda solo Hay que estar sobre todos los asuntos Es que no me puedo ni imaginar Cuando Erasmo Se lo apresente a nuestras amistades Imagínate lo que dirán Qué horror Bueno, ya, Malena No sigas perdiendo tu tiempo Pensando en Angélica Ocúpate de otra cosa No sé, deberías estar pendiente De los problemas del hotel De nuestro matrimonio Tú eres inteligente Y pudieras trabajar, ¿no? Sí Fíjate que lo he pensado Porque Ay, no sé Últimamente Estoy muy conflictuada Y cualquier nimidad me afecta A lo mejor ocupando mi mente No le doy tanta importancia A las miraditas Que le echas a la agraria Malena, recuerda Que tú también tienes acciones En este hotel Hasta Rebeca está trabajando Además Ganarías muchos puntos Y te ocuparías En algo productivo Sí Y puedo hacer lo que sea Porque Esa cadera de cuentas No me gusta para nada ¿Te das cuenta? Que tenemos Otras alternativas, Malena Sí Ya tú vas a ver, Marcelo Porque ahora Con más razón No me puedo dejar Desplazar por la mujercita de Erasmo Ay, no es dulce Ay, sí Claro, cómo no Ahora resulta Que Hugo Es todo un osito Señoras Qué bueno verlas por aquí ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Paolo? Muy bien ¿Qué? No, sí, sí Sí, un momento Ya voy Me vas a disculpar Pero Eleonora me necesita Con permiso No le preocupes Señora Rosalén ¿Cómo está usted? Bien, gracias ¿Y usted? ¿Dónde está Darío, Rebeca? Tiene más de una hora Retraso Allá está el fotógrafo Y el set listo Y él nada que aparece Ay, chica Es raro Porque siempre es puntual Pero déjame averiguar Sí, Eleonora Gracias Ya vengo Ay, señor Enasmo Yo no sabía que podía existir Un lugar así tan bonito Pues Ahí está la campesina esa Tomando posesión de todo ¿Usted se imagina Si yo fuese para allá Para Europa Ver la Torre Infiel Y todo eso Ay, yo quiero ir para allá La Torre Infiel, mi vida Y no te vas a molestar Cuando te corrija No, pero ¿por qué? Yo sé que Usted me lo dice Para que su familia No me coma viva Es más, me molestaría Que me jara bruta Ignorante Sin saber nada Mire, qué bonito Perdón, qué bonito ¿Qué? Bueno, que Darío Es este modelo de publicidad Y le están haciendo una foto ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te ha ido? Mira, disculpa ¿Me podría hacer una foto Con mi esposa? Bueno, vale No tengo ninguna Pasa por aquí, vale Señora Adelante Bueno, colóquese por aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a comenzar Con una de enamorados Bien junticos ¿Ok? Sonríe Eso Ahora uno mejor Algo así bien picante ¿Por qué no le da un beso, señor Erasmo? Ah, no, no Sí, perfecto ¿Saben qué? Que quiere ir para el circo Que pague No, tampoco así No, vamos Vamos, vamos, vamos Vámonos A usted también le gusta el chistecito Pero qué divertido Beso, beso, beso Gracias, Miguel Gracias por todo Gracias Ven para allá Qué lindo numerito Erasmo, Erasmo Estarás hablando en serio Fuerte Haciéndote entender Mi santa Por lo que hiciste Vale, yo no quiero seguir así ¿Tú me estás oyendo, Juan María? Estoy aquí Amada Francisca Estoy cambiándome Bueno Qué bueno, chicos Que sí Que yo no quiero estar más contigo Yo Porque además Tú eres así como un poco delicado Tú eres un quesito gruyere Y Yo quiero estar Con un tipo que tú sabes Que no sé Un tipo de pelo en pecho Que me represente Con un trice Y un vice Que cuando yo salga a la chama Oye, el tipo y tal Sí Qué bello Dios mío, Jesús ¿Y cuándo me traiste tú Este regalito Que no es de siempre? ¿Qué Me decía Amada a mí? Ay, Marcelo Mi amor Gracias Yo sabía Que tú ibas a tomar La decisión correcta Aunque bueno Ya sé que Angélica Tuvo mucho que ver ¿Por qué no dejas a Angélica Fuera de nuestro matrimonio De una vez por todas? Ay, pero bueno No tienes por qué ponerte así Es que en vez de estarte Preocupando por estupideces Preocúpate por inventar algo Para ver si nuestro matrimonio funciona Deja a Angélica tranquila Deja a esa mujer en paz Decía algo de una persona No la escuché bien ¿Yo? No No vale Que va Yo no estaba diciendo Nada de nadie Yo Eh Bueno, realmente Estaba viendo Acá una película De un De un tipo, ¿no? Que era flaquito Y feíto Bueno, bueno Juan María ¿Cuándo te salió a ti Todo esto, chico? La verdad Es que no Le entiendo nada ¿Qué le ocurre? Tome asiento Yo tengo que sacar bolsitos Los bolsitos Los bolsitos Me tengo que sacar bolsitos Aquí ¿Cómo es? Que hielo Mejor no me siento Porque desde que se ve mejor Mira qué lindo esto, Rosetta Bellísimo Mira este Mira, mira, mira Pero qué lindo Mira Mira esto Mira Qué presentación Qué lujo Perfecto Qué lujo Me encanta Hola, Angélica ¿Cómo estás? Justo a tiempo, hijo Mira, estábamos viendo Los nuevos menús del hotel ¿Qué tal? Ve ahí, Angélica Sí Se cambió el diseño De la portada El color de las letras Y se cambió el papel Por uno japonés Sí, señor Ay, qué bonito No me gustan mucho Verdad, amor Estás lindas No, hasta como Porque la gente Se come en un sancocho Así Y cuando la gente Quede muy llena Y cansa Entonces se echa fresco Así Como completo Eso está bien Vente, vente Vente conmigo, hijo Para que vean Los nuevos carritos Que se compraron Para llevar las comidas A las habitaciones Seguro, papá Vamos Qué poco te va a durar El apellido Pate en el suelo ¿Qué estás haciendo tú aquí? No, no, no Si estás esperando a alguien Lo esperas afuera Vamos, vamos Levántate de él ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, mija? Tú a mí no me agarras Yo no soy ningún billete Y últimamente, chica Yo no le tengo miedo a tamaño Pare, puro loco Aquí no está Erasmo Para que te defienda Estamos nosotras Dos, mi clase Y tu chabacanería Vamos, te vas Suéltame Porque yo sí te pongo A bailar un tu cero Juegos Ajá Mira, tú sabes ¿Viste lo que hiciste? ¿Tú viste lo que acabas De hacer con los menús? Erasmo te va a matar Te va a matar Cuando se entere lo que hiciste ¿Qué? Pero si yo no he hecho nada No, vaya que la la amo un sapo Ay, chica Pero es que eres un desastre ¿Pero qué es esto? Pero, qué desastre Dios mío Diego se va a poner furioso Erasmo sabe esto Ay, sí Sacó a la muna del circo Debería saber que le tiene que comprar Cambures Claro que lo sabe Pero qué va a hacer él Apenas la irá a regañar Ay, no Llama un momentico A mí me cayó misa Sin ser monaguillo Mire, yo no he hecho nada Señora Risota De verdad Roseta, niña Roseta Rebeca Rebeca Tienes que entender Que la gente de campo Es torpe y sin conocimientos Lo que lamento Es que con esto Le vas a causar Un gran disgusto A tu suegro Pero imagínate ¿Cómo puedo ayudarte? No, juegue Tú Usted también Pero si ya no he hecho nada ¿Y qué pasó aquí? Angélica Eramos Angélica Que tiró el jugo de fresa Sobre los menús Pero ella está muy apenada Tú Tú no la podrías perdonar ¿Ah? Kiko, la verdad es que yo nunca me imaginé Que tú fueras así Tú no eras así Tú no tenías esos músculos, Juan María Yo me acuerdo Tú no eras así El trabajo del hotel Me deja tiempo libre Y cuando no se los dedico Usted Se lo dedico a mi cuerpo Que al fin y al cabo También es para usted, don Mami Para mí solita Así rayadito Todo Absolutamente Todo Lo que yo hago Es solamente para usted Francisca ¡Francista! 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 La tengo comiendo aquí Caramba, papá Que, que, que vergüenza Pero seguramente esto sería un accidente Yo no creo que Angélica Lo haya hecho con intención Que precisamente eso es lo que yo le decía a ella Que poco a poco va a aprender Que esta no es la finca Donde todo es de plástico Ideal para la gente torpe Yo se lo decía Es una lástima Porque los menús habían quedado espectaculares Ahora no se van a poder estrenar El día del aniversario del hotel No, no, no Si van a estar Yo los voy a reponer todos Ay, 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 ay Que poco nos duró el gusto, ¿no? Mírame este fenómeno Mira esto Mira Pero bueno Erasmo volverá todo a su santo lugar No te preocupes por eso, muchacha Son cosas que pasan No Poco a poco aprenderás No, no, no Momentico Me paran todos eso ahí El tonto paga lo que el avispado comete ¿Qué es eso? Mira, Erasmo Yo no voy a cargar con muertos ajenos Yo no hice nada Pero bueno, niña Asume tu responsabilidad, chica Nadie te va a castigar Se supone que somos adultos Y se entiende que no puedes No, claro que no puedo Quedarme callada la boca Fue usted La que con la jarra Manchó todos los libritos Eso porque quería sacarme de la oficina Y me quería agarrar Y se llevó la jarra por delante Sin darse cuenta Esto es ridículo, mi hijita Ridículo A mí no me mira así A mí no me mira así Claro, no No, encontró otra bolsa Quien a echarle la culpa, ¿verdad? Pero mírase el vestido Si está la mayor prueba Mira, se manchó toda Chica, pero quedés caro Si tú me echaste la jarra encima Ay, claro que no Bueno, es que ahora ni dormir se puede ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son esos gritos? No vale, qué fastidio Mira, a mí todo esto De lo del trabajo modelo Sí me tiene como cansado Darío, mira Vamos Precisamente a ti te estaba buscando Vamos Que huya, que huya Total El que no la debe No la teme ¿Verdad, señora? Risita Viste, mi amor Eso es lo bueno de nosotros los ricos Que podemos trabajar en la casa Y jugar unos ratos libres ¿Mmm? Marcelo, mi amor ¿Qué te pasa? Ah, estaba pensando ¿En mí? Sí, también ¿Sabes? Me gustaría tener un hijo ¿Qué? No, no Que, bueno Si a lo mejor tenemos un hijo Podemos salvar nuestro matrimonio Pero bueno, Marcelo Salvar nuestro matrimonio con un hijo No, chico Pero esto es el colmo Yo sí puedo aprender a cocinar A cómo tratarte A ser la esposa perfecta A estar siempre bella para ti Y tú me hablas De salvar nuestro matrimonio con un hijo Selena, por Dios Sabes muy bien que nuestro matrimonio fue forzado Marcelo, este matrimonio es tan tuyo como mío No, no puedo salvar todo yo sola ¿Y qué haces tú por nuestro matrimonio, ah? Nada Tú lo único que haces es exigir, exigir, exigir y exigir ¿Y sabes qué? No voy a tener hijos No quiero Oye, ¿sabes qué? Me encantó cómo dejaste a Rebeca Ah, güey ¿Y usted cree que a mí me dicen que hay mano de boca Es una vez gratis, mira, no, güey Sí, usted no se puede dejar por nadie Ay, mírala Mírala, ahora que es tardísimo Yo me tengo que ir a cambiar Si no es que hacen lo rico que se cambian la percha Para no ver ese perrujillo Angélica, Angélica Yo quiero explicarte una cosa No, tú también Tú también te tienes que cambiar Anda, para la otra habitación Vamos, púñalo, vamos No, 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 no Vamos a seguir así Porque tenemos que conocer otros integrantes de la familia Si tú quieres, bueno, te acompaño Y te compras otra cosa ¿Otro vestido? Vamos Vestido, ¿verdad? Y vamos ahí nosotros solos Digo, solos, solitos Así, sin más nadie No estamos casados ¿Cuál es el problema? No, ninguno Lo que pasa es que Mejor voy con Tibisay Porque si ella me ayuda Escoge un vestidito Una ropita bien bonita, ¿verdad? Y además para que no pase Lo que no tenga ¿Qué está pasando? Vamos a portarnos bien ¡Tibisay! ¿Para que se fuera? Qué lindos se ven ustedes, vale Parecen Parecen parejitas de revista y todo Malena Tampoco te pongas así Claro que me he dado cuenta De las cosas que has hecho por nuestro matrimonio Lo que pasa es que, bueno No has sabido apreciar Pero Bueno, tampoco te estoy insultando Lo único que te dije fue que quería tener un bebé ¿Tú no crees que si tenemos un hijo Las cosas van a mejorar con nuestro matrimonio? Mira, Marcelo Yo no quiero perder mi figura por un hijo No quiero, no quiero ¿Entendiste? Malena, espérate Déjame hablar Espérate Yo sí estoy seguro Que Erasmo va a ser muy feliz Con el hijo que le va a dar a Angélica Eres un irresponsable, Darío Y apúrate porque se nos está yendo la luz Ah, pues, señor Me cayó el frutero a mí ahora, ¿ah? Estaba descansando, chica Ay, no Necesito un trago, Rebeca Ese hijo tuyo me tenía al borde ¿Qué pasa? Imagínate Es que de casualidad no tuve que suspender la sesión de fotos Ay, tranquila Ya lo regañé Vente Vente Vamos Ay, pero no lo puedo creer Rosalena se me está adelantando Ay, como que es en serio eso de que quieres comer picante antes de casarte con Alejandro Que si no ¿Cómo voy a saber si Alejandro es un buen amante si antes no pruebo a otros? Ay, Eleonora, Eleonora Pobre Alejandro, si supiera, mi amor Pero tranquila, tranquila que yo te guardo el secreto Ven, vamos Valena, si cuando fuimos novios hablamos una vez de tener hijos Tú sabes que a mí me encantan los carricitos Sí, y las carricitas también Ay, Marcelo, ya no insistas, ¿sí? Qué fastidio Yo no quiero, ya está Bueno, porque tiene de malo hablar de niños Es más, tú me dijiste una vez que querías tener un hijo primero, un varoncito y después una hembrita Y que las ibas a enseñar, los ibas a cambiar, a cuidar Yo no sé por qué cambiaste de opinión de un día para otro Marcelo, porque eso de parir es terrible Y cargar con una barriga nueve meses, pues es mucho peor Y si cuando me pongas fea, gorda y horrible ¿Tú te vas con otra? No, mi amorcito, que va Tú no estás tan enamorado de mí como para calarte una barriga Ay, por favor, Malena Olvídate de todo ya, sí Vamos a comenzar de nuevo Pero con un hijo Yo creo que llegó la hora de dejar el rencor y la rabia a un lado Cada día que pasa Nos estamos haciendo más daño Y yo quiero que seamos felices Mira, Marcelo ¿Tú sabes lo que puedes hacer? Espera que Erasmo tenga su hijo con la agrícola Y bueno, le pides el sobrino prestado Y así sea, haces tus deseos paternales Pero ya no insistas con el temita, ¿sí? Qué fastidio Y me voy, porque quiero ver a mi mamá ¿Qué más no hubiese querido yo que tener un hijo con Angélica? ¡Ay, qué bonito es tanto! Mira Ay, sería tan bueno poder llevarlos, ¿verdad? Sí ¿Por qué no le dices al señor Erasmo que te compré toda la tienda? ¿Qué? ¿Tú estás loca? Yo no sé ninguna interesada, ¿qué es eso? Pero es que están todos tan bonitos Bueno, si tú quieres yo, yo te presto la ropa, la camisa, los pantalones Hasta los vestidos, lo que tú quieras Pero yo tampoco voy a estar arruinando Erasmo No, señor Te puede comprar lo que usted quiera Porque, bueno, además de lo bella que siempre estás Te quiero muy elegante Y yo te voy a dar lo mejor, Angélica Te lo juro No, señor ¿Qué tal? Ay, mija, se ve que es ropa fina y mira, mira los zapatos Bueno, ya, no acostumbran mucho, ¿sabes? Pura calidad, Angélica Ay, chica, es que eres una señora súper linda La mona, aunque se vista de seda, mona se queda Ay, tú no sabes llevar esa ropa, mija Parece una chancletúa recién vestida Codina, deja ya así Ay, mamá, no le pare, no se preocupe Que a mí no me cae ni coquito Además, usted se imagina yo caminando con esta ropa por ahí ¿Quién me aguanta a mí escuchando a toda esa gente? ¡Adiós, señora bonita! ¡Ay, qué linda está! Y yo todo moneándome de aquí para allá Y de allá para acá Mire, ¿a dónde van a ir a comer? Ay, no sé Pero a mí no me dijo nada Pero bueno, papá ¿Cuándo va a llegar mi mamá? Yo no voy a esperar eternamente, qué fastidio Ya debería estar aquí ¡Eso, Roselena! ¿Sabes? Por más que trato, las cosas no mejoran como Elena, Alex ¿Y eso por qué? ¿Volvieron a discutir? Bueno, le dije que quería tener un... Un hijo y bueno, ya se puso brava No sé, no entendió ¿Qué tiene de malo tener un hijo? Porque yo te digo una cosa, Alex No tengo por qué mentirte La única esperanza que tenía de ser feliz Erasmo la aprovechó Hermanos, que te cayeron las siete plagas encima Pero tienes que olvidarte de Angélica, Marcelo Aunque la tengas que ver todos los días Y bueno, de paso Tienes que calarte a Malena Alex, yo creo que lo único que puede curarme de todo esto que tengo por dentro Es tener un carricito Es muy difícil entender que quiero ser papá Angélica Qué sorpresa ¿Qué te ocurre? A mí, no, nada A mí, a mí No me tiene que estar ocurriendo nada ¿Verdad? Lo que pasa es que me orinó una tarita de esa de la lámpara Y me cayó en el ojo Ven, vamos a la mesa Si quieres pedir algo de comer, yo te acompaño Gracias, Alex Qué raro, ¿verdad? Qué raro Yo quisiera entender Por qué siempre estás sola Sin tu esposo No sé, ¿será que no duermen juntos? Tú por un lado y el por otro Usted tampoco está con su esposa Y no me pregunte esas cosas, Pat, te respeto Discúlpeme, señora de la Ávila Es que por un momento no entendí por qué se casó con ella Mamá, es la primera vez que te veo tomada No, y esa es su verdadera personalidad Y vino Perita, ¿verdad, amiga? Selena, eres una irresponsable Teníamos un almuerzo y tuve que suspenderlo ¿Qué almuerzo y qué nada? Yo estoy siendo yo, auténtica, libre Soy una mujer Claro, claro La verdad que tienes que agradecérselo a esta señora que está aquí Exactamente Rebeca de la Ávila, profesora de la liberación femenina Hugo, Hugo, Hugo No me vas a decir que no te gusta el trabajito que estoy haciendo con tu esposa Es que mira, es que yo soy tan buena, tan buena, tan buena en esto Que si Malenita se inscribe Yo voy a montar una academia ¡Claro, Rebeca! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Yes! 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 ¡Rebeca! 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 No era mover porque él me dijo que iba a venir para acá Y entonces, es que ya me tiene preocupada No, tranquila Yo lo voy a llamar al celular Yo no sé si son ideas mías Porque es que, la verdad, últimamente no pego una contigo Pero, no sé Me pareció verte llorar Permiso Sí, sí, cómo no Llorar A mí, por favor Yo no le dije, pues, que fue una tarita Que me orinó Y eso me da alergia, ahí, de la lámpara No mientas, Angélica Te estás juzlando de mí ¿Escuchaste clarito lo que le dije a Alex? ¿No es así? Mire, yo no escuché nada Y usted no es juez para que me esté juzgando Y échese para allá Que va a pensar la gente de mí Ya, ya, ya es la mentira Escuchaste perfectamente lo que le dije Y sí Quiero tener un carricito Y muy pronto lo voy a tener Mire, por mí su esposa puede parir como una marrana Si le da la gana Antipático Y yo me voy porque no me voy a estar Seguir calando sus groserías y todo Toda su broma No, 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 eso me quiero Usted no se va Porque todavía no hace nada Vamos a ver qué quiere pedir la señora del Ávila Eh, qué pediría su marido Yo sé, yo sé perfectamente Que dentro de Roselena Hay una mujer apasionada Lo que pasa Lo que pasa que yo estoy haciendo Es que le estoy abriendo la puerta de esa celda Porque esta pobre mujer está presa Estaba Escucho Estaba Mira, mira el contoneo de mi cadera Mira, mira, mira Soy libre Soy un Muy Bravo Mamá Por favor Malena, llévate a tu madre Le das una ducha Un café negro bien fuerte A ver si deja de hacer el ridículo Lo que no me dijiste es cuando me puse la ormenola mínima Que estaba haciendo el ridículo Porque Porque todo no puede ser Como cuando hicimos a Malena Dime Yo soy una mujer Amiga, bien dicho Ustedes dos Hagan el favor Y se retiran a sus respectivas casas Ay, mira Espero que sepas agradecer El esfuerzo que estoy haciendo Por encender la llama del amor En tu hogar Bella Dime que estés bella Dímelo, dímelo Matilde Sí, mi niña Estás bellísima Estás elegantísima Mi amor Además se parece mucho A un vestido que usa Malena Pues no, es mío Es mío Escúchale, vale Pero que acaso yo no puedo ser original Porque Porque siempre me tienes que comparar con todo ¿Ah? ¿Para dónde vas tú? Vestida así Adiós, carajo Me salió policía después de grande Bueno, que casualidad Yo sí tengo mi policía Tengo mi policía Para mí solita Pero he de confesarles que sí Que tengo como un conflicto Como que no sé Estoy como confundida Estaba confundida toda la vida, por Dios Y entonces no me has respondido Ni te pienso responder Ay, Matilde No sé qué hacer Es que Ay, manita Me gustan los dos Es que Es así como que Mira, yo Ahora yo entiendo a los hombres Los hombres es eso Que los hombres cuando tienen dos mujeres No, porque es que el ser humano es así Se puede enamorar dos veces Te lo juro que es así Es posible Qué tristeza, Dios mío Yo lo único que te digo, Francisca Es que tenga la madurez De escoger el que más te conviene Y según tú ¿Cuál es el que más me conviene? ¿Quién crees tú que tenga la clase suficiente Para aguantarse una loca como tú? Juan María ¿De verdad te gusta Juan María para mí? ¿En serio? ¿Te gusta o no te gusta Juan María para mí? Sí, Francisca Si me gusta Juan María para mí Bueno, pues entonces voy a escoger a José Toribio Y me voy, mi amor Porque me están esperando Así que chao, pescado Eso, a comer Para eso fue que te casaste Para vivir en este mundo de opulencia Bueno, disfrútalo Para eso te casaste con un hombre rico Mire, yo le dije que no tenías hambre Y déjeme irme para mi habitación Sí, además todo borracho es impertinencio No señor Usted no se va a ninguna parte Y se come todo esto Se lo come Porque para eso fue que también te casaste ¿Verdad? Lo que no sabes es que no estás en tu mundo Y debiste pensarlo bien Antes de acostarte con Erasmo Bueno, pero usted no tiene otro disco Porque ya esa canción me tiene fastidiada ya ¿Ah? Me tiene cansada Además uno hace lo que más le conviene Así, claro Salir de la miseria Claro Facilito Y lo lograste Fíjate que te fijaste en un hombre rico Ay, perdón Es que como de repente usted estaba tan antipático Pensé que era un sueño Pero no, es real ¿Sabes qué pasa? O sea, a ti no te gusta que te digan la verdad en la cara Y te fijaste en Erasmo Porque viste en él la posibilidad de salir de la miseria Yo no vivía en ninguna miseria Yo era muy feliz hasta que tú te atravesaste Sí, claro Como no pudiste agarrar a mí, pues Y como Erasmo quería tener un carrecito Pues lo agarraste a él ¿Verdad? ¿Sabes qué? Usted está muy equivocado Yo le voy a decir algo muy importante Que lo va a dejar para ti, tío, sueño ¿Ah, sí? ¿Que todavía estás enamorada de mí? Señores ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué problemático es enamorarse? Lindo y mucho es El amor cuando es correspondido Se te cae